Hola. Ah, muy bien, muy bien. Perdón, eh... De ahora más me dedico con Federico. ¿Algo para decir? Gracias, yo no lo veo más. Sí, sí. ¿Qué cosa? ¿Algo para decir? No, que en este preciso momento he decidido cambiar el productor, y no le habló más al anterior, al viejito. Y ahora le voy a hablar al nuevito, que tiene más onda. ¿Fede? Me dijo que tengo más onda, eso me gusta. El viejito, no. Au, te vas porque Cecilia es insoportable, definitivamente, ¿no? Mal, zarpado. Bueno, aparte no voy a tener que soportar. Ni que me llame, ni que me especifique. Au, no me atendieron. Au, el portero me hizo subir. Au, Nacho, Nacho está mal peinado. Yo noto la culpa. Que estaba pensando en una indemnización. Llevo la bolsa y me dicen, no, acá no hay nada pedido de reunión ni entrevista. Y yo tengo que opinar en qué piso está cuando hay 10 millones de personas. Cuando ya le hiciste una nota, cuando ya sabés quién es la persona y cuando ya le hiciste una nota en la sala donde la volvieron a hacer. Vamos Cecilia. Porque aparte no nos atienden nunca donde trabajan. Eso vos lo tenés que saber, productor. Quiero que quede constatado. Bueno, quiero que quede constatado que voy a pasar dos veces la placa y ya tendría que haber salido. Ya están anotados los datos. Y si hoy sale algo mal, ya es culpa del nuevo productor. Y luego se la da las manos, ya la lié yo. ¿Cómo? Fénix se llama, no hay la gente. Pregunte, viste, por lo que ya después manda cualquier. Sí, ya que tiramos el chivo, chivimos bien. Bueno, vos listo, ya está. Creo que es justificada la renuncia, así que vas a cobrar una indemnización bastante alta. El 26 de junio, ponele que me quedan dos días, jueves y viernes. Hoy qué es, estoy perdido. No la veo más esta piba, así que... No, aparte está... Ahora cuando salimos acá la voy a atropellar. Está en juego mi reemplazo también porque... Lo manté, 19 de junio. No sé si sabrás que... Ojo, ojo, porque capaz que le surja un trabajo de 7 y media a 8 y media, de lunes a viernes. Perdón, ¿quién se fue primero? No sé, no sé. Digo, digo. ¿Yo me fui? Digo, digo. ¿Vos querés decir algo? Es más, Nacho, pará, pará, dame cámara, dame cámara. Yo pedí que me respeten el horario y vengo, a pesar de que ahora voy a trabajar de 8 a 10. Encima se queja, encima se queja. Me van a cuidar el video. Estoy trabajando 14 horas por día y esta mina se queja. El 19 de...